Una visita de trabajo interno de más de unos 100 miembros de 43 países coincide con el interés que tenemos desde el gobierno de La Rioja en convertir a La Rioja en una región referente del enoturismo español y también mundial. Esta visita nos permite explorar posibles acuerdos de colaboración futuro, les va a permitir a los miembros de la Organización Mundial de Turismo conocer La Rioja en tiempo de vendimia. Su presidente es un enamorado de La Rioja y ahora esperamos tener 100 prescriptores de primera categoría que puedan contar las bondades de nuestro territorio. Es decir que estoy tremendamente ilusionada, que espero cubrir las expectativas que en mí se han depositado y que bueno, que esta es una tierra que enamora, que es una gran región, que tiene muchísimas potencialidades y que también me hace especial ilusión que en este momento coincida con esta visita de la Organización Mundial del Turismo, de su secretario general, de estos colegas de profesión que tanto saben y que tanto talento aglutinan y que sea el germen de una colaboración fructífera y que trabajemos juntos en ese reto que tenemos de convertir a La Rioja en un destino enoturístico sostenible, competitivo, de referencia a nivel mundial. Gracias por ver el video.